Bueno, buenos días a todos. Estamos encantados de estar este lunes por la mañana, primera hora. Me saco un segundo la mascarilla, luego me la vuelvo a poner para que me veáis. Yo soy Susana Puig, soy la jefe de servicio de dermatología del Hospital Clinic y estamos encantados que tengáis interés por la dermatología y en especial por nuestro servicio. La verdad es que para mí es todo un honor poder estar esta mañana con vosotros y un lujo trabajar en este hospital y en este servicio. Y voy a dejar la palabra a mis compañeros que os van a explicar sobre la especialidad y sobre la formación específica de los residentes en nuestro hospital. Y después tendremos un tiempo de preguntas donde todos nosotros estamos dispuestos a contestaros. Desde mí, a las tutoras o la representante de las tutoras que está hoy con nosotros, el doctor Mascaró y también algunos de los residentes, que entre todos intentaremos aclarar todas las dudas que tengáis. Muchas gracias, bienvenidos y dejo la palabra a la doctora Cristina Carrera. Bueno, pues también buenos días. Y como ha dicho la doctora Puig, venimos un poco en representación para intentar daros una idea, una imagen de lo que para nosotros supone el servicio y la especialidad. Y la verdad es que hemos intentado preguntarnos, cuando estábamos en vuestro lugar, que todos lo hemos pasado, lo primero, tres pinceladas de si dudáis o no sobre la dermatología. Nos gusta, esto es una de las cosas que siempre explica el profesor Mascaró, y es que la dermatología, pensad que somos como la medicina externa, somos la especialidad que relacionamos prácticamente cualquier órgano y sistema con manifestaciones visibles, con las diferencias, primero, de que vemos patología del adulto y de la infancia, y que tenemos una parte súper nuestra, que es que es médico-quirúrgica, que tenemos terapias fotónicas, técnicas de imagen propias, y que le da un campo muy amplio y muy variado. Pero entre todos, lo que yo destacaría, y lo hemos comentado entre todos, es que es una especialidad visual, es una especialidad muy agradecida, porque muchas veces solo con el tipo de lesión, la presentación, la anamnesis y una correcta exploración clínica, pues es realmente una especialidad en la que resolvemos. Pero es verdad que también tiene patología grave, patología hospitalaria, patología sistémica, por supuesto, patología oncológica, y precisamente por esto, pues también nos encanta que tenemos técnicas de imagen, tanto in vivo como ex vivo, propias nuestras. Imágenes que nosotros con el paciente delante podemos saber, la citología, podemos saber la morfología de un tumor, y también la parte de histopatología y molecular, que como sabéis, la medicina cada vez es más amplia. Y además es médico-quirúrgica, con lo cual, a quien le guste más la parte técnica, quirúrgica y con múltiples habilidades, pues es una especialidad que también da esta parte. Y esto es un poco la foto que hacemos de lo que implica la dermatología. Es una especialidad con enorme relación entre diferentes especialidades, tanto por fisiopatología o transversales que llamamos, infecciosas, oncológicas, inmunoalérgicas, con órganos específicos, por supuesto, con las médico-quirúrgicas, pero además, como decía, tenemos esta parte súper amplia y muy interesante a quien también le guste la investigación, que es la parte de dermatopatología, genética molecular, microbiológica y técnicas de imagen propias que tenemos en el servicio de dermatología. Dicho esto, yo creo que el que dude, a mí un día me dijeron una frase, que es que si te gusta un poquito la dermatología, realmente te encantará, cuanto más sepas, pero para los que ya lo tenéis decidido, un poco ahora la pregunta es dónde. Y aquí también hemos hecho una reflexión entre todos, tanto tutoras, adjuntos, residentes, entre todos, y un poco qué son los pilares que nos hacen decidir dónde hacer la residencia. E hicimos este esfuerzo de, entre todos, intentar pensar realmente qué es lo que aporta el servicio del Hospital Clínic, que pensamos que puede ser un punto extra, un punto a favor. Y la verdad es que además del excelente ambiente que hay, compañerismo y la relación que tenemos entre todos, es realmente un servicio con amplísima dedicación docente. Si tenemos que destacar algo, es lo que todos, si nos dedicamos, lo que todos estamos implicados en la formación de los que llegáis y de los que seguimos y estamos un poco en el día a día. Cuando preparamos los tutores y todo el personal docente o universitario, cuando hay que preparar planes de cómo enseñar una especialidad o de cómo formarse, hay cuatro pilares básicos y todos son muy importantes. Uno es que te den conocimientos, que haya habilidad docente, que te den también habilidades clínicas y quirúrgicas, como hemos dicho, es una especialidad que hace falta, pero también es igual de importante aprender e inculcar el pensamiento crítico, científico, la ética en el trabajo en equipo, el tener ganas de preguntarte el por qué haces las cosas y cómo las haces y poder mejorarlas. Y yo creo que este servicio cumple con creces un poco todo este abanico de recursos o de necesidades que podemos tener. Y algunas cifras para que conozcáis, pero no entraré en detalle, después todo lo que queráis lo ampliamos para que sepáis. Es un servicio muy amplio, somos muchos, es la verdad. A la doctora Puig la acabáis de conocer, es la jefa actual del servicio. Tenemos tres tutoras dedicadas a vosotros, somos 24 médicos especialistas, cuatro de ellos son específicamente cirujanos dermatológicos. Tenemos entre 10 y 12 residentes cada año, una secretaria, por supuesto personal de enfermería y de técnicos auxiliares de clínica. Hay dos sedes básicas, la principal que es aquí en el Clínic y la sede Plató, que es un hospital cercano también del centro de Barcelona. Los diferentes centros de atención primaria que nos corresponden, que básicamente los residentes hacéis poca actividad allí, pero tenéis que saber que existe. Hay un hospital de día específico en dermatología, una unidad de fotobiología con láser CO2, con microscopios con focal in vivo y ex vivo. Tenemos la opción de hospitalización de pacientes, consultas externas, equipadas con ecodopler, con imagen en 3D, un vectra en 3D. Tenemos equipos de dermatoscopia digital y tenemos quirófanos diarios de diferente complejidad. Para que veáis cómo ocurre en la especialidad en general, hay un predominio de mujeres en el servicio y hay una importantísima renovación generacional. Fijaros que la edad media es de 43 años y esto se ha conseguido con algo muy importante, que es que hay muy buena tradición y transferencia de la parte docente que el hospital y este servicio tiene. Y aquí también hago un hincapié y es que es un servicio que tiene detrás la Universitat de Barcelona, que sabéis que es puntera a nivel europeo y mundial, y que esto implica una amplísima también dedicación docente de todo el servicio. Y es importante no solo por ser un servicio hospitalario universitario, sino para que veáis la tradición y el larguísimo recorrido de la formación que ha habido en este servicio. Fijaros ya no solo que la dermatología se enseña en el grado de medicina desde el año 1902, sino que llevamos formando residentes desde el año 81. Tenemos un máster propio desde el año 2013, tenemos programa de doctorado que prácticamente más del 60% de los facultativos tienen el grado de doctor y formamos más de 300 especialistas independientemente de todos los residentes que pasan por esta unidad. Por lo tanto, esto es una carga docente, una tradición y una responsabilidad muy importante, a la par que la asistencia en números. También es muy importante que esto lo comparéis en los diferentes servicios y fijaros que de la actividad asistencial de consultas externas hay más de 20.000 visitas al año de complejidad hospitalaria monográfica. Es decir, no atención en un centro de atención primaria, no es dermatología de calle, sino que es dermatología hospitalaria, más de 20.000 al año. 7.000 pacientes de hospital de día, ingresos hospitalarios anuales entre 50 y 70, más los posquirúrgicos, más de unas 800-900 interconsultas hospitalarias y fijaros también en la complejidad de la actividad quirúrgica, algo que también tenéis que valorar, y es actividad quirúrgica realizada por dermatólogos, cirujanos dermatólogos. Fijaros que hay más de 1.000 cirugías que se hacen o bien en quirófano general o en cirugía mayor ambulatoria, es decir, son cirugías de altísima complejidad. Y esta parte que digo, tradición docente, actividad asistencial, va a la par del altísimo nivel de producción científica que tiene este hospital. Y si estáis un poco al día, pues lo que es la Universidad de Barcelona, Hospital Clinic y el IDVAPS, es donde actualmente están en los máximos rankings de investigadores a nivel mundial y nacional. Y en nuestro servicio, fijaros que tenemos, he puesto un poco las medias del último año, tenemos 15 proyectos competitivos financiados nacionales o europeos, hay más de 18 ensayos clínicos en marcha, solo en un año más de 78 publicaciones científicas indexadas y altísima participación en todos los congresos internacionales de la especialidad. Y de hecho, en este momento, pues el hospital, nuestro servicio, tiene estas seis grandes líneas de investigación en marcha, en las que intentamos que los residentes, por supuesto, os impliquéis y el que tenga más interés pueda ya vincularse. Y mi última diapositiva era un poco el resumen de lo que, desde el punto de vista de una tutora o de las tutoras de las tres y consensuado con el resto, yo diría que es un hospital, un servicio y una especialidad con altísimo nivel docente, científico, tecnológico, tiene detrás el rigor de unas instituciones que en pocos servicios se puede disfrutar de la interrelación con otros servicios de altísima calidad. El maravilloso ambiente que tenemos ahora, es la verdad, tenemos un servicio con muy buena calidad humana y, por supuesto, para los que venís, os planteáis venir de fuera, como fue en mi caso, que yo vine desde Vigo, desde Galicia, hace 22 años, la ciudad de Barcelona es una ciudad maravillosa y os da la riqueza idiomática de aprender un idioma más. Y, quizás, como únicas debilidades que podríamos decir, no existen guardias propias. Esto ahora los compañeros os irán explicando más en detalle, pero la verdad es que en toda Cataluña no existen guardias propias de especialidad. La pediatría no la tenemos en el Hospital Clínic Sede Clínic, pero sí que tenemos la unidad referente de San Joan de Déu, uno de los mejores hospitales pediátricos. Y el hecho de ser un servicio tan grande sí que hace que hay diferentes sedes y esto implica que somos muchos, estamos en diferentes lugares e implica esta ambigüedad o esta amplitud del servicio. Y con esto yo ahora cedo la palabra al doctor Francesc Alamón, que es uno de los recientes compañeros que os va a explicar otra parte de la especialidad. Bueno, muy bien. Buen día a todos y a totes. Muchas gracias, doctora Carrera. Yo os voy a tratar de dar un poco el punto de vista más de parte de los residentes, ¿no? Y cuáles son aquellas cosas que yo me planteaba cuando estaba tratando de saber en qué servicio iniciar mi residencia. Una vez tenía claro que quería hacer dermatología por todas las razones que ya os ha comentado Cris, ¿no? La doctora Carrera. Entonces, yo como cosas importantes lo que buscaba en un servicio era que fuera un servicio especializado, ¿no? Que se pudiera organizar a poder ser en consultas monográficas y que los médicos adjuntos especialistas fueran aquellas personas que más supieran de los temas que estaban tratando. También buscaba que el servicio fuera un servicio amigable en el sentido de que la relación con ellos, con los adjuntos y con el resto de compañeros fuera una relación buena y una relación horizontal, así como con los compañeros de enfermería y con la secretaría, con los administrativos. Y también buscaba, como os ha dicho la doctora Carrera, un servicio joven, ¿no? Que combinará un poco la experiencia y la tradición con la motivación y la ilusión de las personas recién incorporadas en el servicio, ¿no? Entonces, dicho esto, que creo que es algo que nuestro servicio del Hospital Clínic cumple con creces, creo también que es importante que sepáis que el nivel de la derma a nivel nacional es buenísimo y que, por tanto, muy difícilmente os equivocaréis si escogéis ser residentes de dermatología en nuestro país, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que queremos comentaros algunas de las singularidades que hacen que pensemos que nuestro servicio es un servicio muy atractivo y muy potente en este sentido, ¿no? Entonces, yo os voy a comentar un poco cómo son los itinerarios formativos y algunas de estas singularidades y después mis compañeros también os acabarán de comentar otros aspectos importantes, ¿no? Como sabéis, en el Hospital Clínic actualmente entran tres residentes por año. Tenemos unidades referentes más específicas de melanoma, de dermatosis autoinmunes y de linfomas cutáneos, pero realmente no creo que sea un servicio que tenga déficits en ninguna de las áreas de la dermatología. Es, como os ha dicho la doctora Carrera, un hospital de adultos, por lo que esto hace que la rotación pediátrica sea en el Hospital San Juan de Déu, pero ello nos brinda la oportunidad de trabajar con adjuntas que son buenísimas y que tienen un nivel altísimo de dermatología pediátrica, ¿no? La rotación de dermatología quirúrgica, y esto también es una singularidad de nuestro servicio, se hace íntegramente de dermatología quirúrgica, es decir, que estamos formándonos con cirujanos dermatológicos, ¿no? Y no rotamos fuera de dermatología para nuestra formación quirúrgica y creo que esto también es un punto muy a favor, ¿no? También tenemos que comentar que disponemos de una sala de hospitalización que nos permite entrar en contacto con patología grave dermatológica, con pacientes que requieran hacer tratamientos intensivos, baños terapéuticos, y esto también es una singularidad de nuestro hospital. Y luego tenemos varias consultas monográficas como, por ejemplo, el programa de salud sexual, que es un programa compartido con el servicio de infecciosas y que también es algo que destaca en nuestro servicio. Dicho esto, ¿cuáles son los itinerarios formativos? Y brevemente, para no extenderme, ¿no? durante R1 realizamos la rotación médica por los servicios sobre todo de medicina interna, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes y urgencias. Esto sería más o menos durante un periodo de seis meses y posteriormente realizamos la primera rotación quirúrgica que sería la rotación quirúrgica no tan tecnificada, sino la rotación quirúrgica básica. de R2 básicamente el R2 se encarga de la sala de hospitalización y realiza consultas de dermatología general durante una parte del periodo y posteriormente se encarga de la sala de hospitalización de estos pacientes que comentábamos más graves y que requieren tratamientos intensivos y también acude a las consultas que se realizan en el hospital de día, que serían las consultas monográficas de psoriasis, sobre todo, fotobiología y láser, fotodinámica y enfermedades de transmisión sexual. Una vez somos R3, esta es ya la rotación quizás más especializada donde se rota por las dermatosis inflamatorias, se va a hacer la rotación externa en el hospital San Juan de Déu, la rotación pediátrica y también rotamos por la parte de melanoma y lesiones pigmentadas. Durante R4 sí que es verdad que somos responsables de tanto las interconsultas que se realizan a nivel hospitalario como de realizar una consulta que durante seis meses realizamos en el CAP, en el ambulatorio y de una consulta hospitalaria durante los otros seis meses. Es una consulta que lleva íntegramente el R4 y que es su responsabilidad. Aparte de esto realizamos también la rotación quirúrgica mayor donde se realizan quirófanos más complejos junto con el equipo de cirugía dermatológica avanzada y también realizamos la rotación de anatomía patológica. Aparte de esto tenemos la posibilidad de hacer una rotación externa de hasta tres meses tanto si es dentro del hospital en cualquiera de los servicios de nuestra dermatología en el hospital clínico como si la queremos hacer externamente. Entonces, como os ha comentado la doctora Carrera nuestro servicio tiene una tradición docente muy importante y entonces prácticamente cada día tenemos sesiones formativas. Las más importantes quizás son las sesiones de fotos que se realizan el martes y que es el R1 el que se encarga de hacerlas. El miércoles se realizan sesiones de servicio donde participamos tanto los residentes como los distintos adjuntos como a veces especialistas de otros hospitales o de otras especialidades con lo que son más transversales en general. El jueves realizamos una actualización bibliográfica con los artículos más relevantes en el campo de la dermatología y el viernes se realizan sesiones de correlación clínico-patológica. Aún así también hay otras reuniones que realizamos de forma semanal como podría ser la sesión clínica del instituto con medicina interna o clases formativas que realizamos los residentes. A nivel de la tarde también tenemos la posibilidad de acudir a las consultas de tarde lo cual no es algo obligatorio pero es algo que puede complementar nuestra formación si lo deseamos porque hay técnicas como por ejemplo la ecografía cutánea o las consultas de hidrosadenitis o la toxoncología o los nebus congénitos a las que podemos acceder en este horario. Y entonces yo cedo la palabra a mi compañera la doctora Marluque que os hablará de otro aspecto importante de la residencia en nuestro servicio. Buenos días a todos yo soy Mar primero de todo enhorabuena a todos los que estáis conectados porque habéis hecho el MIR ahora con todo lo que conlleva todo el esfuerzo que habéis hecho así que enhorabuena. Sí que es verdad que ahora viene un tiempo un poco de incertidumbre porque yo recuerdo cuando tenía que escoger especialidad escoger el sitio sí que es verdad que es un tiempo de dudas que a veces puede generar un poco de estrés pero ánimo porque al final pues yo creo que vais a decidir bien y sobre todo decidir con el corazón entonces en dermatología como ha comentado también el doctor Alamón pensamos que a nivel estatal el nivel es altísimo y realmente con todos los coerres de otros hospitales con los que hablamos están todos muy contentos están aprendiendo todos muchísimo y realmente creo que vais a estar bien ahí donde escojáis sí que es verdad que nosotros como residentes del clínico pues creo que estamos muy agradecidos todos por el nivel que hay aquí por todo lo que nuestros adjuntos nos enseñan todo el conocimiento científico que hay todas las habilidades que nos van enseñando y vamos adquiriendo y sí que es verdad que cuando tenemos que escoger un centro nos planteamos pues toda la parte más científica más de habilidades que podemos adquirir de publicaciones de poder participar en proyectos pero también hay una parte muy importante que es la parte humana y al final venimos pues de un periodo de estar encerrados estudiando y realmente pues nos da un poco de miedo de decir dónde vamos a ir habrá buen ambiente me sentiré bien pues os voy a hablar un poquito de este tema respecto a nuestro hospital a pesar de que sé que en otros hospitales también están muy contentos la verdad es que el ambiente que hay aquí en nuestro servicio es buenísimo hay un ambiente de compañerismo muy grande nos ayudamos muchísimo entre nosotros entre los residentes hemos hecho y hay un muy buen equipo de ayudarnos aprender nos enseñamos siempre pues tenemos dudas nos vamos explicando los unos a otros distintos temas nos ayudamos y no solo a nivel científico como digo sino también a nivel personal es un servicio donde realmente vienen ganas de venir a trabajar porque te sientes arropado te sientes querido y cualquier problema que tengas sabes que te van a ayudar que vamos a hacer piña y que vamos a trabajar en equipo la dermatología es una especialidad donde se comparten muchos conocimientos con distintos hospitales hacemos muchas reuniones distintas especialidades dentro de la dermatología reuniones y congresos nacionales y eso también conlleva que nos relacionemos mucho con residentes y con adjuntos de otros hospitales y como veis aquí en estas fotografías son fotografías de congresos donde hemos ido donde realmente nos lo pasamos muy bien y tenemos un ambiente pues muy humano de hacer piña de hacer equipo y de pasárnoslo muy bien entonces por mi parte pues os animo a que vengáis estaréis muy bien con nosotros y encantados pues de que suméis que seáis uno más con nosotros y de compartir conocimientos momentos y experiencias para crecer también no solo como médicos y dermatólogos sino como personas y ahora cedo la palabra al doctor Gil que va a responder vuestras preguntas Bueno, buenos días a todos yo creo que hasta ahora lo que ha quedado patente no es que nuestro servicio como tal es un servicio que a nivel tanto científico como personal es sobresaliente con actitud docente ya es un inicio y en el cual formarse es realmente una experiencia y una suerte como tal pero al final estas jornadas son jornadas que están dirigidas para vosotros vosotros sois los importantes y por ello necesitamos saber cuáles son las dudas cuáles son las intrigas que aún nos puedan quedar por resolver hay dos que se repiten de forma constante cada año una es el idioma para aquellos que seáis de fuera de Cataluña tenéis que saber que dentro del servicio tanto dentro como fuera del servicio tenemos personas compañeros que son del resto de España o incluso del resto digamos de Europa y de Sudamérica que se han integrado de forma excelente que aportan una variedad cultural enorme y de los cuales hemos podido aprender y que se han adaptado a la perfección y otro tema son el tema de las guardias las guardias como ha introducido antes la doctora Carrera en Cataluña no hay guardias específicas de dermatología en nuestro servicio lo que tenemos son nuestro hospital en este caso tenemos guardias como tal de puerta que son obligatorias durante el primer año y que acostumbramos a hacer entre unas dos dos o tres al mes como tal posteriormente al primer año aquellas personas que quisieran tengan la disposición de seguir haciendo guardias pues siempre hay la posibilidad como decía ahora lo importante es que os vayáis preguntando aquellas dudas que nos queráis resolver antes por eso sí que avanzar que este jueves me gustaría aquellos que queráis pues podáis venir de forma presencial a preguntar vuestras dudas nos podáis conocer de forma más en persona pero para aquellos que no podáis venir pues queríamos presentaros un poco los dispositivos que tenemos en el servicio como tal y por ello vamos a ver este vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.